Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, espero hayan tenido un fin de semana a lo que es la Semana Santa espectacular Que la hayan pasado muy bien con toda su familia y con todos sus hermanos en la fe Y bueno, vamos a lo que vinimos, así que vamos a hablar un poquito de lo que ha estado pasando en las redes sociales con tus cantantes cristianos favoritos Bueno amigos, recuerdan ustedes al profeta José Font que lo estuvimos reseñando en este canal Y José Font no es nada más y nada menos que el profeta que le dio una palabra y envió un mensaje hacia el cantante Bad Bunny Yo urjo a que el pueblo del Señor ore por este cantante conocido como Bad Bunny Y este espíritu está velando tu vida y este espíritu está buscando sacarte de aquí a través de lo que se llama suicidio Y bueno, pues resulta que este profeta José Font estuvo aquí en nuestra isla Puerto Rico en unos eventos donde estuvo exponiendo la palabra del Señor Y pudimos ver a través de su cuenta de Instagram donde el cantante Almighty sube una foto con el profeta José Font Y el cual también declara que este hombre es un profeta de verdad Bueno, la pregunta sería, Almighty le ha hablado al profeta quizás algo sobre la vida del cantante Bad Bunny O estuvieron algún tipo de conversación referente a este tema, verdad, que estuvo hablando del profeta sobre el suicidio Así que déjame tu opinión abajo en los comentarios Por otro lado también el hermano del cantante Alejandro Almighty que se llama Little Mighty Estuvo dando su primera entrevista en los medios en Puerto Rico Referente a lo que es el tema energía y este junte con su hermano Almighty en el disco Genelipsis Tiene una pasión por la música igual que yo Y cumplirle ese deseo, ese sueño que él tiene desde chiquito Sería algo muy bueno para mí porque a mí me hubiera gustado también desde chiquito poder cantar Pues me siento orgulloso porque ahora mi hermano está en unos mejores caminos que antes Antes él estaba perdido Y bueno, en esta entrevista en el programa transmitido aquí en Puerto Rico llamado Dando Candela El jovencito cantante dio la declaración de que estaba deseoso de hacer un junte con su hermano Alejandro Y por fin se le acaba de dar y que bueno, que es un tema cristiano en este disco Genelipsis que todos estamos esperando Y se llama Energía Y hablando de este tema Energía El cantante Almighty también subió otro preview de esta canción tan esperada titulada Energía Así que más o menos dice así El enemigo quiere que me salga del camino Siempre pendiente a lo que hago, hago Piensa en tanto en mí que se pusieron vagos Energía, quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero No fuere la vía Como no tiene salvación, quiere la mía Energía, quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Bueno y en los pasados días pudimos ver un TVT del cantante John Zeta A través de su cuenta de Instagram donde aparece junto a Kendo Kaponi Donde Kendo aparenta estar dándole como una reflexión al cantante John Zeta O un consejo al cantante John Zeta Y aparentemente lo hace a través de una reflexión Y parece que esto le tocó mucho al cantante John Zeta El cual escribió lo siguiente Cuando conocí a Kendo Kaponi Ni grabamos, solo nos pusimos a hablar de Dios Y me contestó preguntas que ningún pastor me ha contestado Y en el video se vea un John Zeta muy interesado En lo que Kendo Kaponi está exponiendo O está conversando con él en ese momento Y sabemos que Kendo Kaponi es una persona que habla a veces de verdad De Dios Y no sabemos si en este momento en el cual él se encuentra preso Ha estado acercándose a Dios Esperemos que sí Y también estaremos orando mucho por Kendo Kaponi Que allí en la cárcel pueda tener un encuentro genuino y real con Dios Y dice la palabra que si nosotros no hablamos Las piedras hablarán Así que nosotros seguimos orando por ambos cantantes John Zeta y Kendo Kaponi En una nota un poco triste Queremos reseñar que en los pasados días Falleció el cantante Julio Melgar Y pudimos ver que varios cantantes se expresaron Apoyando a la familia de Julio Melgar Enviándoles palabras de ánimo Palabras de fortaleza Mensajes de la palabra del Señor Y pudimos ver mensajes de Funky, Alex Zurdo, Redimido Y nosotros, bueno, aquí también en este canal Queremos enviar una palabra de fortaleza Para la amada familia de el cantante Julio Melgar Sabiendo nosotros que está en un mejor lugar Y que pronto podemos verle cara a cara Así que mucha fortaleza para toda la familia Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Recuerda encender la campana de notificaciones Y suscribirte a este canal Para que te lleguen mis videos Para que te lleguen mis videos cada vez que yo los subo Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales En Facebook y en Instagram Que estoy bien activa ya Margaret Pérez TV Así que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!